de rap para hacer unas cuantas fechas en Latinoamérica, porque es un sueño que estoy tratando de cumplir, porque a veces es bien difícil componer para personas de otras lenguas, personas que no entienden tu idioma, y entonces por eso me deseo de cantar un poco también en Latinoamérica. ¿Algún disco en camino, Danay? Sí, estoy haciendo como tal el primer disco que va a llevar detrás un trabajo de mesa, un trabajo bien pensado para que trascienda el corazoncito de cada cual que lo sienta. El primer disco tengo entendido que fue grabado, o sea, era una suerte de jazz session, o sea, se pusiste a improvisar y se grabó. Sí, se grabó con una disquera inglesa que será la productora de este próximo disco también. Aunque el cielo sea gris y sin una nube blanca, siempre que llueve es campana, entre la espada y la pared, con un nudo en la garganta. Bueno, Danay, lamentablemente no podemos más, es una lástima, espero que vuelvas a estar con nosotros alguna vez y poder poner todo lo que tenemos de ti. Tenemos tu música, la vamos a estar poniendo en esta radio, y si nos permite vamos a estar subiendo a internet parte de este audio para que la gente en el mundo conozca también tu trabajo. Que llueve Hacia un lugar donde te escondes de ti, huir de la realidad es engañar. Hacia un lugar donde te escondes de ti, huir de la realidad es engañarte una vez más. Las cosas, los hechos, no se pueden borrar, y el destino no, no se puede cambiar, aunque el cielo sea gris y sin una nube blanca. Hacia un lugar donde te escondes de ti, huir de la realidad es engañar. Hacia un lugar donde te escondes de ti, huir de la realidad es engañar. Hacia un lugar donde te escondes de ti, huir de la realidad es engañar. Hacia un lugar donde te escondes de ti, huir de la realidad es engañar. Hacia un lugar donde te escondes de ti, huir de la realidad es engañar. Hacia un lugar donde te escondes de ti, huir de la realidad es engañar.